Impecable con Manuel Rivera. Impecable presenta Soluciones para tus Espacios, con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Roy Nisoto, gracias a RSN Ingeniería y Arquitectura. Hermano Roy, bienvenido a tu segmento. Muchísimas gracias, Manuel Rivera, y muchísimas gracias a la audiencia que nos escucha todos los martes. Hoy con un tema bien interesante, vamos a hablar sobre la prevención y tratamiento de la contaminación en el sistema de agua potable de su residencia. Uy, muy bueno. Gente que dice aquí que puede beber agua de la llave. Sí. ¿Es cierto eso, Roy? Y de la cisterna. No, la cisterna está ahí. ¿Es cierto eso, Roy? No, no lo aconsejaría, de verdad. Aunque hay muchas personas que se preocupan y tratan su agua, tal vez eso pudieran beber. Aunque Lucas dijo los otros días, Roy, ni que el agua potable de las tuberías se puede consumir. Yo no dudo de que salga potable. El problema es si llega a tu casa potable. Ese es el problema. Déjalo ahí. Cuéntame, ¿cómo entendemos esto, Roy? Sí, fíjense. Vivimos en un país en el que el suministro de agua potable no es continuo. La luz tampoco es continua. Y, en definitiva, los servicios son muy deficientes. Entonces, esto lleva a cada persona a que tenga que emplear elementos para poder contrarrestar esto en sus hogares. Por ejemplo, uno de ellos es la cisterna o también existen lo que es los pozos de agua. También tienen que utilizar tinacos para almacenaje de agua. Y todos esos elementos tienen un alto riesgo de contaminación, principalmente cuando cae un torrencial de agua en el cual las aguas se infiltran. Y, como ustedes saben, la mayoría de las cisternas no están, digamos, preparadas, no están selladas para que esa agua que se infiltra a través del suelo no caiga directamente a la cisterna. Entre otras cosas, también están los sépticos, los pozos sépticos o las fosas sépticas, donde se trata el agua de drenaje y de desperdicio, muchas veces están cerca de la cisterna. Y esto genera un riesgo de contacto directo con el agua potable. ¿Y cómo esto se introduce al sistema de agua potable? Bueno, con los equipos de bombeo, si no tienen los dispositivos adecuados de seguridad para, una, tratar el agua o para impedir que esta agua contaminada penetre principalmente a las llaves de la cocina o donde lavamos la ropa, esto puede generar inclusive problemas a la salud. Ahora bien, ¿qué yo puedo resolver? ¿Qué puedo hacer para yo impedir esto? Si ya tenemos, digamos, un agua de muy mala calidad, principalmente en el área de la cocina, yo puedo instalar unos dispositivos que son de filtración y tratamiento bacteriológico, muchos con luz ultravioleta, que sirve para inhibir el crecimiento de bacterias. ¿Salen caro? Hay diferentes modelos y variedades. Otro también es en el sistema central, principalmente después del bombeo, hay unos sistemas mucho más completos que trabajan el agua completa y le tratan el agua completa y comprende diferentes procesos, como el de filtración, el de tratamiento con carbono y el de luz ultravioleta o hasta sistema osmosis. Ok. Y por ejemplo, algo así como casero, que no sea invertir tanto dinero. Hay filtros que lo venden, inclusive en internet venden, para la astucha y también para el área de fregadero que vienen con un filtro y con carbón activado que son muy recomendables y en realidad son muy efectivos. Excelente. ¿Dónde podemos encontrar más asesoría a través de ti, Roy? Porque yo no hago nada de eso. Cuando se trata de un tema de casa, yo llamo a los que saben. RSN Ingeniería y Arquitectura. Teléfonos. Sí, en las oficinas las tenemos, pueden llamarnos al 809-572-6425 y en mis redes sociales pueden seguirme a través de arroba Roy Soto, Roy con I latina y arroba RSN Soluciones. Recuerden que todas estas informaciones pueden ampliarla en el blog que es www.blogrsnsoluciones.com Y este contenido también mañana lo estaremos colgando en nuestro canal de YouTube, Impecable Radio. Muchísimas gracias, Ronnie. Será hasta nuestra próxima entrega. Hasta la próxima semana. Impecable Radio, 7 de la noche, por Neon, 89.3, redes sociales, arroba Impecable Radio, www.impecableradio.com